Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Hoy para hablar de lo que va a ser el equipo o lo que piensa Miguel Ángel Ruso para enfrentar mañana a Banfield en el gigante Arroyito a partir de las 19.15 horas por esta segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. Venimos después de lo que ha sido el empate ante Atlético en Tucumán, que dejó algunas sensaciones positivas, otras obviamente negativas por cómo se dio el resultado, pero más allá de eso, de una buena presentación del conjunto canalla en condición de visitante. Vamos a hablar también de mercado de pase, porque Central tiene una cara nueva. En las últimas horas fue oficializado Abel Hernández como la cuarta cara nueva de Central en este mercado de pases. La comisión directiva sigue en la búsqueda de un lateral derecho. Hay tiempo, como decíamos, hasta el próximo viernes a las 20 horas para incorporar futbolistas, así que están trabajando en esa situación. Y vamos también a estar hablando un poco de lo que va a ser el día de mañana, la fiesta del campeón que se va a dar una vez que termine el encuentro ante el taladro. Como siempre, antes de arrancar el video, les pido que dejen su like, que se suscriban al canal, activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido. Quiero invitarlos también, como siempre, a compartir el video para que podamos llegar a cada vez muchas más personas y obviamente que el canal siga creciendo mucho más. Nos metemos en el desarrollo entonces del video del día de hoy. Hablábamos del equipo, todavía no está definido en estos momentos cuando estamos grabando este video, cerca de las 6 y media de la tarde. El plantel de Rosario Central está entrenando en el predio de Arroyo Seco, último entrenamiento antes del partido de mañana. G. Russo busca definir el equipo. Por lo que pude saber, la intención de Miguel sería repetir el once inicial. Hay una gran chance de que salgan al terreno de juego del Gigante los mismos jugadores que enfrentaron a Atlético Tucumán en el debut. Es decir, Brown en el arco, Ocampo, Mayo, Quintana, Sandes. Ortiz, O'Connor, Lobera, Malcorra y el Coyote Rodríguez. Y más adelante, obviamente, como referencia de Daria, Luca Martínez Dupuy. Más allá de eso, comentan que hay una posibilidad de que Juan Cruz Comar se meta en el once inicial en lugar de Elías Ocampo. Comar que ya ha jugado como lateral por la derecha. Russo lo ha probado en varias ocasiones. Y el ex Talleres de Córdoba ha respondido de muy buena manera. Y la otra duda que maneja Miguel Ángel Russo es en la mitad de la cancha. Existe una chance de que Caramelo Martínez se meta en el equipo y en ese caso el que saldría sería el Coyote Rodríguez. De esta manera, el doble cinco quedaría con Ortiz y Caramelo Martínez. O'Connor pasaría a jugar como una especie de extremo por derecha. Malcorra en el centro. Lobera aparecería por el sector izquierdo. Y Luca Martínez Dupuy quedaría como referencia de Daria. Sería una cuestión que deberá definir Miguel Ángel Russo. Uno entiende que esta formación va a estar hasta que Comar esté en condiciones. Ya cuando Comar esté, lo más probable es que Mauricio Martínez pase a ser el mediocampista central titular. Y se disputarán el último lugar entre Kevin Ortiz y Tomás O'Connor. Porque después, obviamente, Lobera continuará como extremo por derecha y aparecerá Campas como extremo por izquierda. Pero será una cuestión, si no es hoy, en este entrenamiento en el periodo de arroyo seco, Russo definirá el once inicial minutos antes del partido en el vestuario, como suele hacer el entrenador Canalla. Pasando al mercado de pases. Como decíamos, ayer por la medianoche fue oficializado como nuevo jugador de central Abel Hernández, el delantero uruguayo de 33 años, proveniente de Peñarol de Montevideo. Viene de jugar 26 partidos, de convertir 12 goles, de sufrir sendas lesiones que lo marginaron durante 20 cotejos a lo largo del 2023. Pero un futbolista que ha sido goleador del torneo intermedio uruguayo, que viene de obtener el torneo de apertura del año pasado con Peñarol, y que tiene una vasta jerarquía en el mundo del fútbol, con más de 10 años en el fútbol europeo, con pasos por la Serie A, por la Premier League, por la Liga de Rusia, con una presencia importante también en la selección uruguaya, siendo campeón de la Copa América 2011. Así que, futbolista que le pueda aportar cosas interesantes a central y que, si está bien desde lo físico, puede ser ese salto de categoría que estaba necesitando el equipo. Y obviamente, de esta forma, Miguel tiene el centro delantero que había pedido, por el cual ya había charlado con él mismo. Así que, vamos a ver en qué condiciones llegará Abel Hernández. Recordando, firma préstamo por un año, con opción a estirar un año más el vínculo, y con una firma, un pago de 1.300.000 dólares, que según pudimos averiguar, incluye lo que es el cargo del préstamo y el salario que percibirá el futbolista, por lo menos este año, seguramente después, en caso de renovar, habrá alguna renegociación para definir todo el tema de los números. Siguiendo con el mercado de pases, central sigue en la búsqueda de un lateral derecho. El nombre que seduce es el de Emanuel Coronel, el futbolista de 26 años, que se desempeña en Banfield, el equipo que dirige Julio César Falcioni, que justamente mañana lo tendremos en la ciudad de Rosario, así que será una buena oportunidad para poder ver al futbolista. La intención de central es comprar parte del pase, se espera que en estas horas eleven un nuevo ofrecimiento al taladro para ver si pueden llegar a un acuerdo. Me dicen que entre la dirigencia y el futbolista ya hay un principio de acuerdo por el contrato, que lo uniría al Canalla por tres temporadas, pero se espera poder llegar a un acuerdo con Banfield para sumar al plantel de Miguel Ángel Ruso y que pueda estar cubierto el sector derecho, esperando obviamente por la recuperación de Damián Martínez. Pasando a lo que va a ser la fiesta de mañana, algunas cuestiones que pude averiguar. Va a ser después del partido, obviamente, se esperan algunos números musicales, además de algunas otras sorpresas, como puede ser, por ejemplo, un video que cuentan, va a dar Ángel Di María, uno se ilusiona con que haya algún anuncio pensando en el futuro, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se viene. Mencionar que todavía quedan entradas, ya están agotadas todo lo que tiene que ver con la platea del río, quedan algunas populares de regatas disponibles, donde va a ser el sector únicamente para socios, la Popular Sur, es decir, la Popular de Génova, todavía quedan algunas localidades, tanto para socios como para no socios, y de la platea de Cordiviola quedan solamente el sector A y B, después el resto ya está todo agotado en lo que uno imagina una gran fiesta para recibir. Al campeón del fútbol argentino y para vivir lo que va a ser el partido ante Banfield. Así que esperaremos a las novedades que se den por estas horas, los invito esta noche a las 22, a lo que va a ser el directo en el canal de YouTube, viviendo la previa del partido ante Banfield. Tendremos la posibilidad de charlar con Brian Mamani, que es periodista de Hablemos de Banfield, para dialogar un poco de cómo llega el taladro al partido de mañana y obviamente vivir toda la previa de nuestro Rosario Central. Nosotros nos encontraremos en un próximo video para el canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau.